En clase de música, ¿por qué estamos tocando la flauta dulce? ¿Eso de qué te genera? Mejor toma una quena y arma un grupo de folclor. Claro. Así, porque imagínate que dentro de todo esto, que tú... A la gente le gusta ir mucho a las montañas. Ecuador es un país lleno de montañas. Imagínate tú con tus panas, yendo a la montaña, armando una fogatita, con el bombo, la zampoña, la quena, el que sepa, y todos ahí cantando, tomando matecito, una fiesta súper linda, relajada, y que no hace daño a nadie, y genera su cultura. Entonces, justamente estoy aprendiendo eso para no decir, mira, deberías hacer esto, y yo no sé. O sea, por lo menos saber un poquito como para decir, mira, tenemos que hacer esto bien, tenemos que hacer esto lo correcto, porque a la final si me sigo quejando... Oye, qué loco, qué loco esto de voy a primero hacer yo para luego poder hablar de que los demás, o influenciar a que los demás hagan, ¿no? ¿Y cómo te has estado educando dentro de ese mundo musical de la zampoña? ¿Sólo tocas la zampoña o estás interesado como que en los vientos andinos y cosas así? No, la quena y la zampoña. La quena ya sabía un poquito, porque una vez me compré, o sea, de chiquito me compré una quena, pero de las de turista. O sea, que no son, o sea, que no son, funcionan, claro, no tienen, o sea, no tienen esa tonalidad. Una afinación. Claro, o sea, la afinación perfecta. Ajá, ajá. Entonces, aprendí así a tocar unas cuantas canciones y aprender, o sea, relativamente, bueno, no sé si fácil, complicado, porque no es como la flauta o diesel que solamente soplas y ya... Claro, no tienes todo el acoso del labio y toda la nota como soplas, la respiración, esto es un trip. Claro, incluso hasta la zampoña, o sea, uno pensaría que es, claro, que es como que estar así, pero mi hijo te marea. Te marea, claro. Te marea esa cosa. Sí. ¿Por qué no tiene que estar así? Y después termina de tocar y es... ¿Has visto las payas, loco? Las payas, ¿no? Que son, es como la zampoña, pero... Ah, grandes, 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 claro, 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 sí, sí, sí. Que hacen esa respiración circular y todo el tiempo están... Qué locura, y se marean, claro. Y estás tomando clases, estás viendo videos, ¿cómo estás haciendo? Sí, todo está haciendo por internet. Yo quiero ir a Imbabura como para hacer, porque ahí me parece la cuna de los artistas folclóricos. Obviamente también en Cañara hay, en diversas titulares, en diversas... Por ejemplo, en Rehobama, en Rehobama también hay, pero en Imbabura, en Imbabura, es como... Ahí sí, creo que está bien marcada la parte de que... Ah, le preguntas a alguien en la calle, ¿sabe de dónde, quién, o sea, quién toca la zampoña? Y cruzando la calle te muestran a alguien. Es una locura, ahí hay full ritmos en Imbabura. Ajá, es increíble. Como, justo lo que tú dices, esto de que no aprendemos cómo generar esta identidad desde chamos, que pasa full... Ni siquiera solo en Estados Unidos, sino en Argentina, o en Brasil. En Brasil los ves y todos saben cómo suena una zamba, o saben distinguir entre sus propios ritmos. ¿Ves? Aquí pasa esto de que llega el día del pasillo y ponen nuestro juramento en todo lado, y nuestro juramento no es pasillo. Entonces pasa esa ignorancia que está ahí arraigada hasta por vergüenza. Veía que tú decías full esto de que antes a ti te daba vergüenza decir que te gustaba escuchar chicha y música folclórica y así, ¿no? Sí, o sea, era por los complejos que generaba igual en la escuela. O sea, en la escuela, si yo escuchaba la música folclórica, me decían, ay, qué indio, o me decían, ay, qué cholo, ajá, qué cholo, y yo... Claro, tu raza. Entonces, obviamente, cuando tú eres niño, no tienes esa seguridad emocional. Algunos sí la tienen, y me parece espectacular, pero yo, en mi personal, no me sentía a gusto porque decían, ah, este man es un cholo y ni sé qué. Entonces, te genera ese complejo. Claro. Pero a la final, igual, yo llegaba a mi casa y esa era la música que cuando yo ponía me alegraba mucho. Qué loco, qué recho. Incluso hasta, verás, hay un grupo que realmente me gusta lo que generan. Cómo cantan ya va a ser debatible, que se llama, por ejemplo, Los Conquistadores del Ecuador. Mucha gente cree que lo hago como chiste, pero el ritmo de ellos, yo me baso específicamente en lo que te genera la música. No me pongo a analizar su letra, no me pongo a analizar tampoco, o sea, cómo canto. Aspectos técnicos, ni nada, claro. Me gusta lo que genera en mí, y cuando la escucho, o sea, inmediatamente es como me pongo a bailar. Y eso es lo que pasa frecuentemente también con algunas tecnocónicas, con algunas chichas. Entonces, incluso hasta la banda 24 de mayo, antes yo tenía un CD con 500 canciones, y de repente empiezo a tocar las bandas 24 de mayo, y yo digo, hijo de madre, solito estaba en mi casa. Entonces me pongo los audífonos, porque tenía el Disman. Para la gente que se acuerda del Disman. Me puse los audífonos y empecé a bailar solito, así como ejercicio y todo. ¿Cuántos años tenías? Uf, me imagino 13 años, 14 años, más o menos. Chamita, loco, qué loco. Claro, o sea, yo me puse a bailar solito, y para mí fue espectacular, porque no estaban mis padres, no estaban mis compañeros, y me puse a bailar yo solito, porque me animaba. Qué loco. Entonces, ahí es cuando yo empecé ya a tener mis preferencias musicales con respecto al folclor, más me gusta el folclor. La música andina, como que te llama bastante, ¿no? Bolivia, así como... Sí, Bolivia, Perú, que son los referentes prácticamente en la música andina, o sea, yo escucho muchos grupos, muchos grupos, incluso también de Chile, me parece espectacular, que son increíbles, increíbles, increíbles. Qué arrecho, loco. Qué foco que hayas desarrollado desde temprana edad como esa identidad con la música, que no sea justo de una tribu urbana, porque nosotros somos de esa generación de las tribus urbanas, de el rockero, el punkero, el emo, el man que escucha fog, el man que escucha reggaetón, y como que ya te fichaba eso. Y no había, ponte una clase para el chamo que quería escuchar folclor. El folclorero. El folclorico, el folclorero, claro. Porque aquí como que pasa mucho que mientras más viejo te haces, más entiendes el pasillo, o la música de acá y dices, oye, sí está... Pero por la vejez, o sea, porque te llama como el peso de la sangre ya en ese punto. Sí, incluso, incluso sabes que cuando yo empecé a amar la música folclórica, porque cuando mi mamá me subía a los buses con ella, nos llevamos al centro, pero habían dos personas que uno tenía la zampoña acá, tenía la quena aquí, incluso tenía otro el charango. Entonces, cambiaba la zampoña de la quena así inmediatamente para... Claro, a ti te oló la tiza. Claro, yo no decía... O sea, porque justamente como por eso te digo, me daba vergüenza en el bus, y yo decía, ¡Hijo de madre, qué hermoso! Capaz, capaz, no sé, capaz de incentivar nada más en la escuela, hubiese estado muy apasionado, por aprender eso, por conocer también nuestra historia, pero no nos daban. Y por eso empecé, y yo investigué, igual por internet, cuando empecé a escuchar también mucha gente me recomendaba, ¡Ah, escucha tal grupo! Y yo lo escuchaba y me enamoraba. Entonces, lastimosamente, es lo que volvemos a lo que hablábamos antes de la parte cultural dentro de la escuela. No existe. No te generan la curiosidad. Y no te generan esa curiosidad, solamente es como que, ¡Ah, ahí está! Y verás lo que tú haces y aprendes o no. Pero no, imagínate eso, aprender desde chiquitos, no como obligación, sino como... Posibilidad. Una clase de arte. Claro, posibilidad. Posibilidad. Posibilidad.